Un saludo cordial desde la ciudad de Bogotá, les saluda Quique Sánchez de Mundo Salcero. Este es un saludo caluroso y muy especial para el programa Un Toque Tropical por Caribe Son Radio. Un abrazo fuerte, que sigan los éxitos y muchísima salsa para todo el mundo. Caribe Son Radio, presenta DJ Son. Un toque tropical con salsa, Caribe 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 Son. Comía candela, que era muy bueno, no te olvido decirme a mí que la candela te lo dejó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, y se te cayó, se te cayó el tabaco, mi hermano, y se te cayó. Y ahora, y ahora, ¿qué vas a hacer, mi hermano? Mira, si el tabaco se apagó, se apagó. Se te cayó el tabaco, mi hermano, y se te cayó, se te cayó el tabaco, mi hermano, y se te cayó. Oye, el predito de la fe. 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 Alfredito Valdés Alfredito Valdés Alfredito Valdés Alfredito Valdés Alfredito Valdés Se cayó, se cayó, se cayó el tabaco mi hermano, se cayó, se cayó el tabaco mi hermano, se cayó, oye, vamos, vamos, vamos. Se cayó, se cayó el tabaco mi hermano, 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 se cayó, oye, vamos, 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 ¡Suscríbete! 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 Los invitamos a registrarse en las plataformas de iVox y Spreaker para disfrutar de nuestra sintonía. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Les habla Carlos Salsa Chamana desde Lima, Perú. Para invitarlos a escuchar un toque tropical con salsa con mi amigo DJ Song. Caribe y Son Radio. De los ojos sabrosos. ¡Suscríbete! 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 Cuando el verano ha secado el canto, se vuelve todo soleno. Quedan los árboles en esqueleto, como si fuera un soneto. Se marcha el chico y hasta el mayor, todos comienzan la inmigración. Se van los flores, los morilares, los de la finca de Pantaneón. Se queda solo el plátano, y la frutica de Mamey. Abandonaron el campo, como si perdieran la fe. El sol ya está secando mi canto, como inflaca un recapata. Se van quemando los pasionales, como cosa espiritual. ¡Suscríbete! 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 Compadre, el Dere Abandonaron el campo Como si perdieran la fuerza Fueca negro, no se vayan Que dejan solito Ese palito de mamey Abandonaron el campo Como si perdieran la fe Y como dijo Catalina Que es un encanto Es la bonanza del papel Abandonaron el campo Como si perdieran la fe Este caso sucedió En plena Guatira Y seguimos en salsa Y seguimos en salsa Y seguimos en salsa Gózala Mi prieta santa Gózala Mi puchunguita Gózala Por ti me muero Gózala Mi cariñito Gózala Mi morenita Gózala Chinita santa Gózala 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 ¡Gózala! 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 Desde Bogotá, Colombia Caribe son un rame Nada tenía que hacer Me dije Ponte a escribir Una canción Donde pueda expresar El sentimiento De mis hermanos Búscate un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella Lo que muchos No pueden decir No pueden decir No pueden decir No pueden decir Un buen rumbero Por eso Por eso yo necesito Un buen rumbero Yo te invito pa' que goce José abuelito que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Porque si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocar de primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven, ven Que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar, Mauricio Mira que con el piano y sin él Tremendo caballero Un poco de largo Un poco de largo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso yo necesito un buen rompero. Para cantar la salsa lo que tú quieras, cosa buena hay que dejar de hablar primero. Por eso yo necesito un buen rompero. No comenten nada de mí, oye, ahí, catalógame primero. Por eso yo necesito un buen rompero. El sonero lleva en los cueros. Por eso yo necesito un buen rompero. Oye, por eso mismo yo necesito uno que sea un buen rompero. Por eso yo necesito un buen rompero. Te echa palata, ponte a estudiar, ponte a huarachar, y no te metas conmigo, caballero. Por eso yo necesito un buen rompero. Por eso yo necesito un buen rompero. Un toque tropical con salsa, caribe y sol. ¿Pero qué es esto, caballero? El palo tiene purifé. El palo tiene purifé. El palo tiene purifé. El palo tiene purifé. El sombrero de yarén, se lo puso un sapo, un polo ciego y los ojos. Se volvieron purifé. Se volvieron purifé. El palo tiene purifé. El palo tiene purifé. El palo tiene purifé. Un gato con un bastón. Un ratón con espejuelos, un perro con pantalón, una rana con sombrero No, 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 no El palo tiene curuven La negrita que yo quiero vive en el mame El palo tiene curuven Se acabó la choricera, bongo camarada, tú ves El palo tiene curujen, no, 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 el palo tiene curujen Que mira, 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 ya tuve mamá pa' bailar ¡Sabor! El palo tiene curujen, no, 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 no Los invitamos a registrarse en las plataformas de iVox y Spreaker para disfrutar de nuestra sintonía. Usted está escuchando Caribe Son Radio. En la llanura manera, entre manos y hogares y ruines, como dulces tomeguines, cantarán la suelta vaquera. En la llanura manera, entre manos y ruines, como dulces tomeguines, cantarán la suelta vaquera. En su canción lastimera, sin alarte de valía, tan solo pide armonía, entre todos los cubanos. Y cual queridos hermanos, salven a la patria mía. En la llanura manera, entre manos y ruines, como dulces tomeguines, cantarán la suelta vaquera. En la llanura manera, entre manos y ruines, En la llanura manera, entre manos y ruines, como dulces tomeguines, cantarán la suelta vaquera. En la llanura manera, entre manos y ruines, cantarán la suelta vaquera. En la llanura manera, entre manos y ruines, cantarán la suelta vaquera. En la llanura manera, entre manos y ruines, cantarán la suelta vaquera. En Cuba, en madrugas, en todo se baila, se baila sabroso, en la llanura habanera, entre madrugas y huines. Música En la llanura habanera, entre madrugas y huines. Música Caribe Son Radio Un toque tropical con salsa, Caribe Son. Música 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 Música